Cobertura de salud para las personas con discapacidad y cuáles son las obligaciones de las obras sociales. Nos trae este tema Verónica González. ¿Cómo va, Verón? ¿Qué tal, Agus? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué obligaciones tienen las obras sociales? Bueno, en principio contarte que las obligaciones alcanzan no solo a las obras sociales, sino también a los sistemas de medicina prepaga y al Estado en el caso de que la persona no tenga ninguno de estos sistemas de salud. Lo que tienen que cubrir es el programa médico obligatorio. En el caso de las prepagas, esto es un piso. Pueden ampliarlo. Habitualmente no lo amplian. No ocurre, claro. ¿Y qué es lo que tienen que cumplir? Bueno, estudios para la detección temprana y la prevención de patologías discapacitantes. Que eso se hace, bueno, a través de estudios en el embarazo y luego del nacimiento. Sí. Estimulación temprana, rehabilitación integral, formación laboral y profesional, actividades recreativas, terapéuticas y pedagógicas. Actividades recreativas, eso debe ser muy difícil que las prepagas acepten cubrir. Exacto, porque no lo reconocen como algo que implica que para la persona sea un crecimiento, para la persona con discapacidad. Concurrencia a centros de día, ortesis, prótesis, ayudas técnicas, esto también es muy difícil porque suelen ser cosas costosas. Claro. Audífonos, tratamientos odontológicos incluyendo técnicas quirúrgicas. Bueno, depende del tipo de discapacidad y de la situación sociolaboral, distintas cuestiones. ¿Vos dirías que legalmente, más allá de lo que cumplan o no las obras sociales, las personas con discapacidad están cubiertas? Cuesta mucho, cuesta mucho que cubra. En realidad la ley es buena, porque abarca un montón de cosas. La ley es buena, pero no se cumple. La escolarización también en escuelas comunes, con apoyos o en escuelas especiales. O también escolarización domiciliaria también para los quienes no pueden moverse. Asistencia personal, que esto es muy amplio, porque incluye, si la persona necesita un asistente domiciliario para levantarse de la cama, por ejemplo, o para cuidar a sus hijos, esto es muy difícil que lo reconozcan. Sí, en el caso del Estado, sé que en algunas ocasiones sí se cumple, incluso con las personas mayores. Por ahí el PAMI les pone una ayuda como necesitan, pero no sé si ocurrirá, seguramente con las prepagas debe ser lo más difícil. En el caso de las personas con discapacidad, en el Estado, el programa que cubre todas estas cosas es Incluir Salud. Está habiendo muchos problemas con Incluir Salud, incluso la gente va a las farmacias a buscar medicación y no les están dando medicación, porque parece que hay alguna deuda y las farmacias no están trabajando con Incluir Salud. Te digo, de Incluir Salud, el padrón está incluido por un 60% de personas con discapacidad y no les están cubriendo nada. Qué difícil, pero ¿y qué tiene que hacer una persona, sea obra social, sea prepaga o sea Incluir Salud, que no le cumple con lo que tiene que cubrir su sistema de salud? Bien, hay dos opciones. Ir a la Superintendencia de Servicios de Salud y hacer una denuncia, la Superintendencia tiene poder sancionatorio. Y otra cosa que es mucho más efectiva, porque obliga a los sistemas de salud, es presentar una acción de amparo con medida cautelar, porque evidentemente a la persona le urge contar con esta cobertura. Por supuesto, claro. Las personas con discapacidad que no tengan recursos pueden recurrir al patrocinio gratuito de la Universidad de Buenos Aires y a los colegios de abogados, de donde la persona resida, porque siempre hay patrocinio gratuito. Bien. Agus, en este momento de despidos masivos es importante que la gente sepa que la cobertura de las obras sociales, para todas las personas, se extiende por 90 días después de haber rescindido el contrato. Ok, con lo cual por tres meses tiene que estar cubierto. Claro, en el caso de las personas con discapacidad, la Superintendencia de Servicios de Salud puede extender este plazo, porque se entiende que a la persona le urge la cobertura de determinados servicios como, no sé, medicación, que puede ser que la persona la tome de por vida. De manera crónica. Ahí estamos viendo las páginas, digamos, como para poder comunicarse con todos estos lugares. www.ssalud.com.ar y www.msal.com.ar barra incluir salud. Esto para las personas ciegas que nos están mirando, que si no se pierden la mitad. Es verdad, está muy bien que lo digas. Vero que cursa su octavo mes de embarazo, otro día hablaremos de eso. ¿Cómo vas? ¿Vas bien? Bien. Bueno, gracias. Me agita un poquito. Sí, hablando, hablando. Por eso lo digo, porque estás con el octavo. Me aprieta la panza. Sí, mes de embarazo. Nos vemos la próxima, Vero. Gracias. Nos vemos la próxima, Agus. Seguimos con Ale.